Nuevo bono de 6.000 pesos A partir de abril se acredita en la cuenta de los beneficiarios de Potenciar Trabajo un monto extra tras el aumento establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Además, se relanzó el programa Volvé a Estudiar para que los titulares de Potenciar Trabajo finalicen sus estudios. Desde la cartera de Desarrollo Social anunciaron en las últimas horas que habrá un pago de 6.000 pesos extra para las personas que se encuentran dentro del programa Potenciar Trabajo. La novedad de la confirmación del pago de un bono a partir del próximo mes para aquellos trabajadores del programa Potenciar Trabajo se conoció en el marco de las protestas y acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo en pleno centro porteño. Justamente uno de los reclamos de las organizaciones sociales que llevan adelante un plan de lucha hasta el día de hoy es la reapertura de la inscripción para el Potenciar Trabajo. El anuncio del bono fue durante la presentación del programa Volvé a Estudiar destinado también a los y las titulares del Plan Potenciar Trabajo con el objetivo de que finalicen la educación secundaria. La finalidad es generar el espacio de la inclusión a través de la educación y la formación de la persona. Los titulares de Potenciar Trabajo se formarán como tutores y tutoras educativas poniendo en valor el trabajo que se realiza en organizaciones sociales, municipios y espacios comunitarios acompañando trayectorias educativas.